y bueno yo soy red bus les voy a enseñar cómo matar a curs sin utilizar el reactor espero que tenga vida porque ya todos mis también débiles bueno tiene 8 es el más alto que tengo ya de mis cursos pero va a servir para mostrarles la estrategia de cómo matarlo sin utilizar el reactor con ángel primero voy a quitarle todo lo que me puso negativo y voy a volverme a curar por eso elegí a rescate entonces mientras mato a los dark estos acuérdense que son dos es uno y me hace falta el otro me van destruyendo mis cosas pero no importa si tú matas no hay problema ahorita rescate se encarga de protegerme lo importante es aguantar este turno eso mero y ahora sí todos contra rescate que se la coma todas y si si apúrense a ésta ahora sí que 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 mueran se malditos entra les aventamos cosillas por ahí el caso es hacer tiempo porque en el siguiente ya viene el poder de 4 ahora sí ya tengo 2 y ahora sí ya viene el poder de 4 y mi rescate me va a proteger de todo bueno ya me eliminó mi campo de fuerza pero mi atracción sigue así que presente sigue protegiéndome se pone loca la rescate su traje fue hecho para defender así que está cumpliendo su objetivo me llena otra vez y aquí viene y aquí no me alcanzaría a utilizar el aguante pero con la habilidad de ángel mi aguante regresa ahora sí puedo utilizar el poder de 4 sin que se me acabe mi aguante exacto y ahí está como tiene poca vida a lo mejor se muere de una carga no sé si se murió de una pero así lo pueden hacer ahí está el truco para quien no tenga la carga del reactor estos monos como nada más tenían una carga pues no se van a morir entonces requiere otro para que así exploten épico y nos quedamos a solas con ese tipo que luego se ponen medio locos pero si los llegan a matar de todas maneras ya les contó la victoria del jefe esto nada más es pura pérdida de tiempo y como ni me contraataca ni nada pues vamos a darle todo lo que tengo órale exacto exacto y exacto bien vamos a ver que va a ser ese cuate nada interesante vamos a seguirle dando cuál es el problema uno y dice dos y ya se cansó se quiere poner loco eh ok lleno otra vez mi matriz de reconstrucción y dirán ya no tiene aguante de rescate no ah no pues que creen otra vez vuelve a tener aguante y estamos llenos de sangre y otra vez seguimos con estos tipos que puede hacer que se da coma toda rescate para que no esté dando lata este cuate le quitamos todo lo que tenga positivo ahí está vamos a proteger a mi angelito y ahora sí ah me esquivó eh ya está esquivando esta cosa yo también tengo mis alas tecno orgánicas esquivame esto y bueno estos dan más lata que el propio que el propio jefazo pero pues así es esto ahora le está poniendo loco eh pero les digo que no afecta mucho y ahora sí ya muérete maldito y bueno pues ahí está para matar al jefe ya esto se le pone medio locos pues yo soy Raidbus y nos vemos en un próximo video hasta la próxima y y y y y y y Gracias.